Se hizo visero, acomodó su persona el hombre, lo prendió el sorsal, movió lo especial, el chocicó, lo liberó el gocho, el sol acabado, ya es tiempo, el clienteado, ¡oré! Escuchá. Para la familia Lesana, se conoció a mí, para el hombre Velázquez, para toda la gente que vino y para mis amigos. Muy bien, gracias Pipi. Para la familia Lezana por tener algo en cuenta, para el trompillero Velázquez, para todo el público y en especial para sus amigos, es Pipi Wigner. Y esa bandera de Hugo René Cataño vuelve a flamear en Campo Lazarita con todo ese hermoso reservado el zarzal de la marca de Velázquez. Y ese aplauso es para vos Pipi. Porque cumpliste y soportaste arriba del potrón. ¡Atención el silencio que se corrió al atador y movió a Ramón González! ¡Vino para nosotros, movió a la gauchita! ¡Ahí lo tenés, Campo Lazarita! ¡Está agrandó el hombre! ¡Se agrandó a la gauchita! ¡Cuándo va a buscar el tiempo de aquí la tierra! ¡Bueno! ¡Las dos montas especiales! ¡La gente está emocionada! ¡Y qué tremenda papada! Para Lucho, su familia, mi señora que vino a acompañarme, todo el público de ustedes y todo lo que pararon acá. ¡Ahí está la vuelta de honor para toda la familia Lezana, para su compañera, para los que lo acompañaron, para nosotros, para todo el público. ¡Es esta vuelta de honor, Ramón González! ¡Un campeón que tenemos! ¡Radicado en el suelo diamantino! ¡Se juntaron con la gauchita y dieron el espectáculo! ¡Y el aplauso para vos, Ramón! ¡Y esa bandera de Hugo René Cataño, que se vistió en el campo de la sanidad! ¡Gracias, Ramón! ¡Gracias, Pipi Viner! ¡Gracias, gente! ¡De este lindo tres bocas me voy! ¡Gracias, Pipi Viner!